Bueno, la urgencia esta que como bien se dijo, creo que con fundamento, llegamos al día viernes por un montón de inconvenientes que surgieron en el medio, lo que queríamos marcar y que el cuerpo lo ha evidenciado es una posición política desde la ciudad de que tanto sea a favor como en contra, los concejales están sentados, han tratado el tema, le han dado la importancia que el tema requiere y creo que esto es valorable, por lo menos en la consideración que se debe tener sobre esta ciudad. Yo quiero no abrir un debate, pero sí quiero hacer una cronología de situaciones en base, y lo hago por lo que justamente manifestara más allá del enriquecimiento del debate que han dado todos los señores concejales, un poco lo que planteaba Inés. Yo quiero decir lo mismo al día de hoy que pasó la primera vez. La primera vez, cuando se arrancó con el plan Procrear, nosotros nos enteramos del plan Procrear y se nos vino con un proyecto armado sobre un lugar determinado. Esta es la verdad de la historia. A ese proyecto armado de 250 viviendas, nosotros dijimos que había lugares alternativos. Uno del que más nos gustaba, que era este que ha sido determinado hoy. Prima fase, no estoy hablando de análisis ni de mucho menos, ni siquiera análisis técnicos. Era una visión política de que existía un barrio consolidado que impactaría menos si había un barrio en ese momento. Eso fue lo que manifestamos. Y como segunda alternativa, el lugar que está a cargo de la municipalidad, un sector de ese. Yo pensé que lo teníamos todo, era un sector nada más, que tenía afectado a la municipalidad. Cuando se empezó a avanzar en el proyecto, nos encontramos y cuando empezamos a ver el proyecto, yo no se olviden que había sido casi publicado y después se sacó del llamado. Ahí hicimos la primera objeción. La primera objeción tenía que ver con que no se respetaban las normas provinciales. La municipalidad no había sido consultada nunca para hacer un análisis previo del debate y estaba previsto y de hecho estuvo invitado al llamado a esa licitación. Lo que intentamos, bajo todos los medios, justamente por coyunturas políticas, no poner esto como si fuera un debate de candidatos o de posibles candidatos, sino que realmente hubiese un soporte técnico de las áreas técnicas municipales, fundado y sustentado además por las áreas técnicas de la Provincia de Buenos Aires. Ahí surgieron todas las modificaciones y hubo el segundo anuncio oficial de que iban a ser 209 viviendas porque se estaba adecuando la pisada a lo que debía ser respetar las normas exigidas por la Provincia de Buenos Aires. De esa segunda situación, nosotros volvimos a las segundas reuniones con mucha predisposición de la gente de Procrear, de entender que había que buscar si existía una alternativa como para que realmente el proyecto no quedara entre medio de las dos vías. La objeción mayor siempre de este municipio, desde la parte ejecutiva, fue el que no nos gustaba que estuviera entre medio de las dos vías. Hoy en el debate que se plantea, se llevó y había buena predisposición porque siempre dijimos lo mismo y eso no significa la verdad absoluta, que si nosotros podíamos haber concedido en una concesión a un club de barrio el espacio para poderlo aprovechar de un terreno que es del Estado Nacional y que lo tenía una concesión, hace menos de 20 días habíamos acordado rápidamente otro espacio de la concesión de ALL, a otro club de otras características en otro lugar que nos parecía muy raro que no se pudiera para hacer un plan de vivienda definir situaciones que permitieran realmente dentro de las alternativas tener un plan de vivienda. Nosotros, quiero decir con esto, veníamos mandando notas porque nos quedamos con la idea de que iba a ser sobre las 6 de 35 a 29. La verdad, nosotros nos quedamos con esa sensación de que lo otro era descartado. Bueno, en el medio de esas situaciones tenemos la grata noticia de que el Estado Nacional, la misma situación que estaba viviendo acá, la estaba viviendo Luján, la estaría viviendo en 200 lugares más con una concesión espuria que se hizo hace un montón de años y que tuvo que ser rescindida. Que esto es lo que nos permitió y rápidamente salimos a felicitar la decisión de haber terminado una concesión, por lo menos sobre terrenos determinados que no tenían ningún otro uso que un usufructo de terceros desconocidos que no sabíamos para qué era. Yo quiero decirle, y por eso hago la argumentación de la cronología de los hechos. Al día de hoy salió publicado en el Día de la Nación del domingo. El día lunes nos informan a nosotros, a la Municipalidad de Mercedes, que los terrenos que se iban a afectar son los que estamos sancionando en este momento. Nosotros no tuvimos ninguna información oficial. Al día de hoy no hay ninguna presentación formal, ni siquiera del anteproyecto. Lo que le quiero decir a la señora concejal y a los señores concejales, y por esto me tomo el atrevimiento, el primer motivo era agradecer que estén sentados en las bancas y que desde Mercedes volvamos a marcar claramente que tenemos voluntad de avanzar en esto. Pero es cierto que el proyecto tiene que ser presentado y el que va a definir la aprobación de los planos va a seguir siendo la Municipalidad. Va a seguir siendo la Municipalidad, como realmente corresponde que sea. Al día de hoy lo que estamos haciendo es allanar un camino no bien recorrido, no bien recorrido, porque vuelvo a repetirle, la información pública fue por los diarios del domingo. La información oficial fue el día lunes. Si nosotros al día de hoy volvemos a poner el tema por delante, creo que estaríamos realmente complicándonos. Entonces le hemos pedido a ustedes, y por eso agradezco de nuevo a los que votaron la favor y a los que votaron en contra, que estén sentados acá y hacemos el primer paso importante desde el municipio. Lo subsiguiente es la presentación de proyectos y la firma del convenio que tiene que hacer mi persona como Intendente de la Ciudad. Pero todavía no hay un anteproyecto para ser evaluado técnicamente y no se olviden que los planos, sean en el lugar que sean, deben ser aprobados por la Municipalidad. Un poco para poner un poco de toda esta situación y realmente plantear esto porque, bueno, vuelvo a repetirlo, la información a nosotros nos llega el lunes a la tarde, el delegado de ANSES lo anuncia el día lunes, nosotros no teníamos la información salvo la que había salido el día domingo en los medios. De esto no hay que buscar más pelos en la leche, hay que avanzar las 290 viviendas, uno puede presumir que son factibles respetando las normativas que fija la provincia y la municipalidad porque la superficie afectada para este emprendimiento es mucho mayor que la de cualquiera de los otros dos. Y veámoslo como un hecho positivo que entre todos hemos generado hacia futuro, más allá de cuestiones que por supuesto van a estar en debate de una sociedad, es un plan de vivienda que no está y no tiene la relación con el plan federal. Esto es el otorgamiento de un crédito que van a tener que cumplir determinados requisitos que son distintos a lo que es un plan de adjudicación social, pero que tiene la posibilidad de satisfacer demandas de una sociedad que realmente la está reclamando. Y por supuesto también creo que es importante, y esto lo dejo como inquietud, es que como gente que representamos y estamos tomando decisiones, lo lógico también es tener en este ámbito enlistados de personas que han sido incluidas dentro de las posibilidades, que creo que es algo razonable, si bien no está dentro de la auditoría de este consejo, decir quienes están en condiciones de ser beneficiarios o no, pero creo que como parte importante de la definición de este tema, debería ser un tema público en la cantidad de posibles beneficiarios de este plan. Así que de nuevo, muchísimas gracias.